El cuento que leeremos hoy es El amor nunca se acaba Es de Helen Daugherty y de Ale Pai Es de la editorial Cubilete Es un cuento súper bonito Muy requete bonito para este día tan especial Bueno, y para todos Porque siempre tenemos que querernos mucho Y querer a los demás El amor nunca se acaba Se te pueden acabar las galletas ¿Veis? O puedes quedarte sin pan Como estas dos niñas se han quedado sin galletas Y sin pan También te puedes quedar sin energía Porque hayas hecho muchísimas cosas Como este niño Jugar al tenis, montar en monopatín Y tumbarte a descansar También te puedes quedar sin bombones ¿Quién se los habrá comido? Ay, yo sospecho de alguien Sí, 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 está muy manchada Sí, sí, está muy manchada Se ha comido todos los bombones Y si el montón de ropa sucia crece y crece Puedes quedarte sin calcetines limpios ¿Veis? Claro Si están sucios no tenemos calcetines limpios Te puedes quedar sin tiempo Y también sin monedas Se te puede acabar la paciencia Y pillarte una rabieta Como este niño Está muy enfadado Pero... ¿A que no sabéis qué? Pase lo que pase Y hagas lo que hagas El amor nunca se acaba Claro que no Nunca se acaba El amor nunca se termina ¿Veis? Están todos muy contentos Y se quieren un montón Te puedes quedar sin leche ¿Veis? Como este gatito Y también sin mermelada Es verdad Se ha quedado sin ningún tarrito de mermelada Del sabor que quería, claro Te puedes quedar sin pañales Y que toda la casa huele a caca Uy, pues si es verdad Uf, huele un poquito apestosa Sí, y además no hay pañales limpios Los perritos están aullando Y diciendo Socorro, huele mucho a cacota Puedes quedarte sin pegamento Uy Y también sin jabón Y si ya es tarde para algo Se te acaba la ilusión ¿Veis? Claro, se han quedado sin pegamento Sin jabón Y sin ilusión Este niño no tiene ilusión Porque ahí va a ver la tele Y se ha terminado su programa En un día malo Se te puede acabar la suerte Puede pasar Claro que sí Y cuando te quedas sin ideas Solo quieres esconderte ¿Veis? Como este niño Está tapado de papeles Porque ya no sabe Cómo hacer los deberes de mates Y está escondido Pero... Pase lo que pase Y hagas lo que hagas El amor nunca se acaba Claro que sí Y veis Aquí están Los papás Ayudándole a hacer los deberes Y aquí está La mamá Ayudándoles a terminar ese juego Están jugando Y a veces Pues no siempre se gana No pasa nada Hay que saber ganar Y más saber perder Hay mucho amor El amor no viene en botella Tampoco en lata Está dentro de ti Y siempre te acompaña Claro que sí Todos tenemos dentro Muchísimo amor Y tenemos que querernos A nosotros mismos Y querer a los demás No tienes que recargarlo No necesita pilas Y puede ser mucho más grande De lo que te imaginas ¡Guau! Claro que sí Claro que sí Todos tenemos dentro Muchísimo amor Un amor muy grande El amor no se puede medir Ni contar Pero no te preocupes Porque nunca se va a gastar No, no No se gasta Tampoco es un juego Donde gana el mejor No, no No es eso ¿Veis? Este niño Está aquí Porque ha ganado Y los perritos Parecen tristes Pero no No consiste en eso Cada vez que das un poco Recibes más amor Mirad que ramo tan bonito Y si de pronto crees Que te has quedado sin nada Ah, mirad El niño está muy triste Pero un globo Entra por la ventana Enseguida Verás que Mirad Cuánto amor ¿Veis? Hay amor de padres Amor de novios Amor de madre Amor de hijos El amor nunca se acaba Claro que no Nunca se acaba Chicos Hay que quererse mucho Como ya os he dicho Tenemos que querernos a nosotros Y querer a los demás Este cuento tan bonito Y tan lleno de amor Quiero dedicárselo a Daniel De 5 añitos Que escucha mis cuentos Desde Chile Además Yo sé que este mes Está de cumpleaños Y cumple 6 añazos Muchísimas gracias Por escuchar mis cuentos Y que tengas Un feliz cumpleaños ¡Mua! ¡Feliz San Valentín! Que tengáis un día Lleno de amor Y colorín colorado Este cuento Se ha terminado No olvidéis Suscribiros a mi canal Y activar la campanita Para recibir Todos los cuentos ¡Feliz día! ¡Feliz and repente! ¡Feliz! ¡Feliz! Gracias por ver el video.